Camino por inercia, se me agota la paciencia La muerte ya no pongo resistencia, la vida solo es apariencia Dios, no siento tu presencia, veo todo oscuro en decadencia La soledad es buena compañera, pero hasta ella misma me desprecia Los que me rodean dicen que estoy al borde de la demencia Que solo hablo incoherencias, que la marihuana me quema las neuronas Y la memoria pierde la eficiencia La vivencia, porque estamos recorriendo en un mundo diferente Por las vendas que adornan ya la cara de mi gente Como el mar o el espacio, tan inmenso pero desconocido Como el ser subconsciente, tiene mucho para brindar pero no es plata La inteligencia no se compra en la vida barata Tal vez las cosas tengan precio pero nuestros sentimientos no son cosas Entiendan, oye que de eso aquí se trata Viene cada sistema en sistema cerebral Pero la gran implitud de entender eso es normal Muchos sauristas no entienden, entonces dígame de eso ¿Ustedes sauristas me captan? Letal sentencia, el reloj me encuentra regresiva Para el fin de mi existencia De ser obstinado tengo la tendencia Defendiendo a capa y espada mi sapiencia Soy terco y amargado, de eso hay evidencia La verdad no es una cierta ciencia Cada persona tiene su propia verdad que le genera dependencia Necesita expresarla para evitar el síndrome de abstinencia Es que no ven lo que aquí contaminar La mente de pocos conscientes yacen en vitrinas Que no nos abatan los conflictos ni aquellos que afectan algo mundial Pues por lo mío yo aquí paro el brinco, ustedes lo saben De bien su preocupación por no ser lo que no quieran ser Y lo que se haga lo con pasión Pues la vida puede ser una canción, tu mente una mansión Y hay tal vez alguna habitación donde escuchen Mientras te alimentas con una dama, tal vez de aquella pasión Tú sabes que en este mundo no se inventa Oye, lo hacemos con mucha relevación Quejarse, eso es para cubartes Son horables hombres los que le ponen el pecho a cada situación Si se tropieza no te alarmes, el miedo con valor se combate Recuerda que eres el causante de tu propia destrucción Mirando siempre al frente tu mayor virtud, ser paciente Que sea contigo mismo la mayor discusión Tu mayor enemiga la muerte, Dios es la vida eminente Que siempre está en expansión Una energía infinita, la cual se fusiona con la tinta Creando rimas distintas, es de los demás la confusión Muchos dirán que te montaste en la cinta Pero es que lo debes hacer para entrar en conexión De día se trabaja, de noche se recita Fristalidad explícita, pocos tienen el placer De sentir esa sensación, sentir cuando Dios te visita Dándote una visión realista De todo lo que hay a tu alrededor De todo lo que hay alrededor Con nuestro ritmo cardíaco nunca va a mejorar Si respiramos todos los ópticos que hay en la sociedad Pues se ríen mientras ven una nube gris en humanos Con su poca percepción de ayudar No busquen a largo plazo vivir en otro planeta Su mentalidad aquí yace como de una paleta Pues se derrite su horma al pasar el tiempo Es imposible viajar al sol Pero extienda sus brazos y ahí no hay regreso Entiendan que aprendimos de los tropiezos Oye mi hermano, aquí solamente la gente hace eso Porque le importan los pesos Quitao las vendas, mundo envuelto en ruinas Ruines mentes que ahorita las puras contaminan Quitao las vendas pero no te acomplejes Que tu mejor eres el guerrero que tu mente adoctrina Quitao las vendas, mundo envuelto en ruinas Ruines mentes que a las puras yacen y contaminan Quitao las vendas pero no se acomplejen Que tu mismo eres el guerrero que tu mente adoctrina Unas vienen enlazadas en religión Entonces yo aquí no quiero ni una iglesia Si en mi mente hay un templo Donde todo el tiempo es comprensión Para que todo el piensa Una habitación donde esa prueba de inventos De ahora por su costosa investigación Si el sacrificio no lo aprueban, no lo adoptan Entonces dígame por qué hay sacrificación Mueren niños a diario por falta de atención O quizás este aquí está afiliado Dejemos lo que parece que está asegurado Sea el borracho seguro alguien al matado Mientras en el papeleo El primero que ya hacía Se va pa'l otro lado Porque no tenía tal vez el papel actualizado Porque este gobierno ahorita nos tiene arrodillados Pero nuestra alma de rodillas solo ante el poderoso Mi potente Ya No ante entes mentirosos Una percepción diferente ¿De qué? Invidente Sabemos que la voz por ahí está pendiente Aprendimos de los reflejos Viendo versos más potentes Con mi compañero aquí Junior decente Tiramos Sí Reflejos más potentes Allá ¿Ottú? ¿Alar ¿Es un amigo? ¿Yo no? ¿Qué? ¿Qué? ¿ cocina